Ya esta grabando Listo Estamos listos Estamos al aire Efectos de aplausos en 3, 2, 1 Gracias, gracias Hola como estas mi querido internauta Bienvenido a tu canal, bienvenido A una nueva seccion En la cual a partir de hoy te voy a traer Diferentes terminos En este caso tecnologicos Que yo quiero hacer realmente como si fuera un diccionario Eso es lo que quiero conseguir Por eso es que como tu viste al inicio Pues pedí aplausos porque Realmente lo amerita y es que estamos inaugurando Esta nueva seccion En la cual lo vamos a inaugurar de manera inmediata Y es que como tu has visto En el titulo de video Pues el dia de hoy quiero traerte que significa O que es mejor dicho DirecTV ya que en los posteriores dias Realmente tengo Muchos videos programados sobre esta genial empresa Y lo vamos a inaugurar Estar encendiendo el famoso monitor Que nos va a acompañar por mucho Espero que por mucho tiempo Que nos dure por mucho tiempo Lo que vendría a ser este monitor Y también el pequeño setup improvisado A ver si le cambiamos algunas cosas Como pues conforme va avanzando Lo que es el tiempo Y es que vamos a comenzar rápidamente Que es DirecTV Para las personas que no sepan O que se están preguntando Que realmente es esta palabrita DirecTV Pues viene a ser un sistema De televisión satelital Una de las mejores que existe A nivel mundial ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en este caso Pues nos incluye una gran pero gran variedad De programación En este caso de canales Perdón Con canales Como lo vendría a ser Deportes Familia Películas Series Y muchas cosas Lo mejor de esta empresa Es que además de que tú puedes ver La televisión En la comodidad de tu casa Tú también lo vas a poder disfrutar Por diferentes plataformas Como lo puede ser en este caso Tu computadora acá Puedes ver en tu computadora Puedes verlo en tu celular Y así sucesivamente Lo que además Realmente llama mucho Pero mucho la atención De esta empresa Es que además te proporciona Una excelente calidad de imagen Realmente yo me he quedado Impactado con la calidad de imagen Porque realmente es muy Pero muy nítida Me atrevería a decir Que ninguna compañía De cable o de empresa Te ofrece un servicio Tan excelente Como esta empresa Y miren que yo No estoy haciendo publicidad A DirecTV Pero es realmente La realidad Así es que mi amigo Esto es lo que significa DirecTV Realmente un sistema De televisión satelital Que también en los posteriores Vídeos Tú vas a ir entendiendo Un poco más Sobre esta empresa Así que mi querido internauta Espero que apoyes Esta nueva sección Acá en el costadito Te voy a dejar Ahí unos videitos Para que tú lo veas Además dame acá Un golpe acá En todo el rostro Un super clic acá Y suscríbete al canal Para no perderte Más términos En los posteriores días Que Dios te me bendiga Grandemente Y si él lo permite Pues nos vemos En un próximo Vídeo